En Quintana Roo, Cancún, donde un hombre fue descubierto abusando sexualmente de una menor de edad a bordo de un vehículo. De acuerdo a los medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 horas de la noche de ayer, cuando los vecinos escucharon los gritos de la pequeña que pedía ayuda, por lo que llamaron a las autoridades, además de tomar justicia por sus propias manos, al propinarle una golpiza al presunto violador. Además de esto, se suma que dentro de la unidad donde se estaba cometiendo la violación, se encontraba una mujer adulta, quien presuntamente era la mamá de la víctima, la cual no hizo nada para impedir el ultraje. Gracias por ver el video.